Bienvenidos a este tercer capítulo del especial ¿Qué hacer en Disney Holy Ghost Studios 2023? En donde emprenderemos un dulce viaje a una tierra muy lejana, mejor conocida como Batú. Ok, vamos a entrar, 60 minutos de espera. 60 minutos de espera para la aventura. Y creo que sí nos vamos a hacer los 60 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es como energía, ¿qué pasará si apretamos los botones? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por cierto hasta este punto ya llevamos los 60 minutos así que ahora ya nos falta pero ya estamos como tal en el juego que ya desde aquí comienza la atracción despegamos dejamos la tierra sí 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 Los Files de First Order TIE Fighters έhead de un botón! Se ha girado a verdad, se muest여, vas a ir aão! Hex, yo me вкусé! Seму você! LosМotéos! Leva a la perceived dream a esta disponible de correr live destinado el ônibus. Thank you mi어서. que parecen tactes, en realidad es en la nave que llegamos hasta aquí. ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos! ¡Vamos a caer! ¡Vamos! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Sus! ¡Los prisoners han escaped! ¡How brave! ¡But ultimately hopeless! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Transport con sus propios de batería? ¡Ingenioso! ¡No hay que ir! ¡Vamos! ¡Vamos! No estarás ahí en más de 5 minutos. Sí, escúchame a tu amigo. Pero siento que algo va a pasar después de la tranquilidad. Demasiada tranquilidad para que todo ya esté bien. ¡Estamos cayendo! ¡Vamos aquí! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Vamos! 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 ¡Bien trabajo, recruits! ¡Gracias a tu heroismos, la locación de la base de la resistencia es segura! ¡Ok! ¡Llegamos! ¡Sanos y salvos! Eh, la nave, ¿no? ¡Nosotros sí! ¡Nosotros sí! ¡Chicos! ¡Vamos! 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 ¡Y la nave, bendita! Va a despegar! ¡The Falcon milenario va a despegar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!